Buen día amigos, en este video les vengo a mostrar todo lo relacionado a las recompensas de Juegos de Guerra y Resistencia en lo que nos va a traer la temporada número 10 Y dice, por el equipo de Fortnite, muy buenas amigos de Fortnite, queríamos daros todo un avance sobre los próximos cambios que vamos a introducir en Juegos de Guerra y el modo Resistencia Vamos a ello, Juegos de Guerra y Resistencia han llegado para quedarse, esto quiere decir que durante la próxima temporada y más allá como modos permanentes Esto quiere decir temporada número 10, 11, 12 y todas las que vayan a ver en Salvar el Mundo van a estar de modo permanente lo que serían los Juegos de Guerra y Resistencia Así que nos están resolviendo muchas preguntas de todos que decían, Chaplin, las Resistencias se van a quedar, los Juegos de Guerra se van a quedar Y sí, sí, sí se van a quedar, aunque es algo que ya habían dicho que iba a ser permanente, así que, nada nuevo Con el fin de la temporada 9, nos gustaría tratar algunos problemas con las recompensas de Juegos de Guerra y Resistencia Al inicio de la siguiente temporada las recompensas de Misiones de Juegos de Guerra se reducirán Para que a la gente le entre menos ganas de permanecer ausente durante cualquier juego de guerra Esto no sé por qué lo hicieron, la verdad, quizás y lo hayan hecho porque la gente estaba más tiempo en Juegos de Guerra que en Misiones Normales O sea, la gente quería jugar en Misiones Normales pero no podía jugar en público porque toda la gente estaba haciendo Juegos de Guerra Actualmente lo sigue haciendo, yo creo que por eso más que todo, igual van a reducir lo que serían los... Donde esté recibida, aquí al inicio de la temporada las recompensas han reducido de Misiones de Juegos de Guerra Se reducirán para que la gente entre menos, bueno Los billetes de temporada dejarán de incluirse como recompensa dentro de las misiones diarias y como recompensa en Misiones de Juegos de Guerra A ver chicos, esto es algo que había antes de Juegos de Guerra y antes de Resistencia De hecho, Resistencia no da billetes, pero antes de Juegos de Guerra, como farmeábamos Ticker, lo farmeábamos en Misiones, lo farmeábamos en Tormentas Así que va a volver a ser como era antes, así que todo normal chicos, de momento no hay un cambio bastante fuerte A ver, a ver, a ver... Para compensaros por este cambio, ahora las misiones diarias de Juegos de Guerra otorgan más recompensa En Bosque Peregroso, Villatablón, Vallaratoso y Cumbre Leñosa Además, el desafío Plaga de Cáscara se le ha eliminado, esto no me gustó para nada No lo hubieran eliminado, simplemente le habían aumentado más el nivel y ya está Ya que resultaba muy sencillo permanecer ausente de jugarlo, eso sí O sea, para farmear Juegos de Guerra, poníamos Plaga de Cáscara, nos quedamos AFK y la misión se hacía solo Porque los zombies eran los pequeños, así que morían muy rápido con las trampas Así que la gente lo hacía AFK, de hecho yo lo hacía AFK Y carreaba a ustedes, pero yo creo que como en mi base se puede hacer las 30 resistencias, las 30 oleadas Yo creo que fácilmente no hace falta poner Plaga de Cáscara para hacer una misión AFK Así que, como les digo, está en vano, quitarlo, era que le suban el nivel y ya está Ahora, quiero que tomen mucha atención chicos en lo que voy a decir A ver, como dijeron chicos que la recompensa de Juegos de Guerra se iba a reducir Que ya no iba a dar ticket Pero, ojito, ojito con eso, con esto que voy a mostrar Ojito chicos, a ver De entrada les voy diciendo que nada me va a servir hacer cumbres leñosas Por decir, oye, voy a hacer cumbres leñosas porque es mejor que bosque No, cada escudo tiene su tal Por ejemplo, bosque pedregoso, pedregoso, perdón Me va a otorgar más oro que villa, que valle y que cumbre Bosque pedregoso me va a otorgar más oro Villa tablón me va a otorgar oro No igual que bosque pedregoso me va a otorgar mucho menos Y materiales de evolución a elegir Esto quiere decir, que se yo, gotas de lluvia Por ejemplo, villa tablón Valle latoso me va a volver a otorgar oro y ventajista Esto es para cambiarle los perks a nuestra arma Y cumbre leñosa me va a volver a otorgar oro Y aventajado épico o legendario Entonces, si yo quiero farmear solamente oro Me voy a bosque Si yo quiero farmear materiales de evolución Me voy a villa tablón Si yo quiero farmear ventajista para cambiar mi perk de mis armas Me voy a valle latoso Si yo quiero farmear garrapatas legendarias o épicas Me voy a cumbres Así que, esto muy bueno que hayan puesto la verdad Porque todos le metíamos a cumbres y nos olvidábamos del resto Así que, ya pueden ir haciendo su base de bosque Su base de villa tablón Y su base de valle latoso Quizás ya haga un video de cada uno Haciendo mi base de bosque, de villa y de valle De cumbre igual Para juegos de guerra Ahora, las recompensas se reducirán Durante las oleadas iniciales de resistencia Esto quiere decir que si perdemos en la 8 o en la 7 Nos va a dar mucho menos Estas oleadas son más sencillas de superar Ya que el desafío que presenta resistencia Aumenta a medida que esta progresa Eso ya lo sabemos Mientras más oleadas van Por ejemplo, oleada 9 Es más difícil que la 8 Y así Perdón por eso chicos Estoy un poco enfermo Y como les iba diciendo Mientras van pasando oleadas El nivel de los zombies va subiendo Y entonces va siendo más difícil Pero va a ir dando mucho más material O más recompensa Vamos a dejar las mejores recompensas Para los jugadores que se pongan a prueba Y consigan completar las oleadas más difíciles Entonces, mientras más oleadas superemos Mejor va a ser nuestra recompensa Pero, para las iniciales No sé hasta dónde serán las iniciales Las primeras 15 Serán las iniciales Y de ahí desde las 15 para arriba Ya serán jugadores a prueba No sé Tendremos que ver desde qué oleada Te da un material decente Y hasta qué oleada Te da materiales iniciales Que son pocos Ahora dice Tenemos muchas ganas de ver Cómo completar el modo resistencia Y las diversas simulaciones Y desafíos de juegos de guerra Haciendo pruebas con las nuevas trampas Nos están diciendo Que van a tener nuevas trampas No sé si sabes cuáles son Pero ojito con nuevas trampas chicos Y compartiendo esa experiencia Y fuertes con la comunidad Fuertes se refieren a la construcción A los túneles y todo eso Esperemos que estos cambios De juegos de guerra y resistencia Impacten de forma positiva En la economía del juego A medida que seguimos avanzando Sois los mejores de la comunidad Yo creo que lo más resaltante Y lo más llamativo Y lo que más me ha gustado Es esto chicos Para farmear oro Se van a bosque Para farmear materiales de evolución Como gota Villa Si quieren farmear ventajista Que son las llaves inglesas Valle Y si quieren farmear garrapatitas Cumbre Perfectísimo Esto está más que perfecto Lo de los juegos de guerra Habrá que verlo Cómo va a funcionar Y lo de la resistencia Igual habrá que verlo Hasta que oleadas Nos van a dar materiales iniciales Iniciales Perdón Y desde que oleadas Nos van a dar Material mejor Digamos O mayor la recompensa Como dice aquí Habrá que esperar chicos Y pues nada Hasta acá el video Chau 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 chau